Reconocidos a nivel mundial por chicos y grandes, siendo el grupo de superhéroes más famosos de la historia, con personajes que con tan solo verles el logotipo en sus trajes, lo reconoces donde sea. Los Avengers llegan en este nuevo capítulo de Universal Geek. Sin decir nada más, deja que lo geek invada tu mente. Historia Los Vengadores nacieron como una respuesta a la serie de la Liga de la Justicia de la compañía de DCCorp. Basados originalmente en la misma premisa, de reunir a los principales personajes de la editorial, inicialmente los Vengadores se componían por Hulk, Thor, Iron Man, Ant-Man y Avispa. La Capitana América se unió en Avengers 4. La historia de los Avengers es demasiado compleja y una de las características que diferencia a los Vengadores de cualquier otro grupo de superhéroes es que son reconocidos internacionalmente por su heroísmo y responsabilidades, con el pleno apoyo de casi todas las naciones del planeta e incluso financiados por la ONU. Origen En un intento de matar a su hermanastro Thor, Loki se apoderó de la mente de Hulk, a quien envió a descarrilar un tren. Desesperado Rick Jones envió un mensaje de radio a los cuatro fantásticos, que fue interceptado por Iron Man, Thor, la Avispa y el Hombre Hormiga. Tras la derrota de los villanos, los héroes decidieron permanecer unidos como un nuevo grupo, los Vengadores. Casi inmediatamente el fantasma del espacio asumió la identidad de varios Vengadores, sembrando la desconfianza entre sus filas. Ello provocó la marcha de Hulk de los Vengadores, pero pronto localizarían al Capitán América, congelado en un iceberg, la fórmula del supersoldado. Le permitió sobrevivir por muchos años. Así, el héroe veterano se unió al grupo. Evolución Los Vengadores han tenido muchos héroes en sus filas, repasemos algunos de ellos. Fundadores Hulk Atman Iron Man Thor La Avispa Los integrantes Bruja Escarlata Caballero Luna Capitán América Capitán Marvel Dragón Lunar Espadachín Cata Infernal Halcón Halcón Oscuro Hércules Hombre Arena Hombre Maravilla Julka Justicia Mantis Máquina de Guerra Mercurio Ojo de Halcón Pantera Negra Spider-Man Spider-Woman Star Fox Y Viuda Negra Entre muchos más. Inemigos Kank Cómo derrotar definitivamente a un villano capaz de viajar en el tiempo. Decir que es el más antiguo enemigo de los Avengers no es un juego de palabras. Tuvo su momento de gloria en su arco llamado Kank Destiny. En esa saga, Kank es el primer villano en conseguir lo que muchos han anhelado, poner a merced a todos esos héroes y conquistar el planeta Tierra. Ultron Representa los mayores fracasos de los Avengers. Es el creador del Citezoide conocido como Vision. Ultron siempre es destruido, pero siempre vuelve más poderoso, más violento. Su última derrota fue en la saga La Higuera de Ultron. No por casualidad es el nombre que le lleva la segunda película de los Avengers. Loki Siendo el primer enemigo y la razón principal que los héroes se unieron para combatir el mal, el príncipe de las mentiras. Es uno de los enemigos más conflictivos que tienen los Avengers y siendo el hermanastro de Thor y con poderes que manipulan mentalmente, es imposible no tenerlo fichado como uno de los villanos de los Avengers. Thanos Thanos Obsesionado con la muerte Thanos por sí solo es una amenaza de proporciones cósmicas. A eso sumémosle el poder del guantelete del infinito, capaz de brindarle a su portador control sobre la realidad y tenemos a un demente que puede haber destruido al universo entero. Si no fuera por su arrogancia, una debilidad bastante común en él, él fuera el más poderoso. Recomendaciones Para entender un poquito más de los Vengadores, acá te dejo algunos de sus nombres más populares. Asalto a la mansión Esta historia elaborada por Rory Stein con lápices de Joe Buscema y Tom Palmer es el ejemplo perfecto de cómo se monta una gran saga en base de subtramas que convergen para una proporción de hipótesis fenomenal. Baron Sema, Amo del Mal, un ataque a la mansión que dejará a los Vengadores sin saber de dónde vienen, es simplemente una de las grandes obras maestras de Marvel de los 80. Avengers Forever Ante una amenaza más grande que la vida misma, es necesario reunir a un grupo de héroes de todos los puntos de nuestra alineación temporal. Pocas veces se ha hecho de una forma tan sencilla, efectiva e interesante como lo hicieron Kurt Busker y Carlos Pacheco. Es simplemente Los Vengadores una obra de arte. Avengers Ultimate Mark Miller fue de lo fácil para sus Vengadores Ultimate. Eligió lo mejor de lo mejor, lo más selecto del panteón. Primera, segunda y tercera alineación de Vengadores combinados en una misma, más la Viuda Negra integrando este maravilloso tomo. Avengers Costa Oeste Como decía, la nostalgia es poderosa, pero en este caso, con mucha razón. La alineación de Roy Thomas en su segunda, venida a la franquicia Los Vengadores a finales de las décadas de los 80, es una de las más completas, diversas, irónicas y poderosas de la historia del grupo Avengers. Saludos Geek Mandamos muchos conocimientos Geek a No olvides dejar tu like, tu comentario para saludarte en mi próximo video, comparte con todos tus amigos mi trabajo, sígame en Instagram, suscríbete a mi canal, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando yo suba un video. Soy Mr. Panda y deja que lo Geek invada tu mente.